Bueno, hay un palo colorado donde pongo mi sombrero cuando me voy a echar un palo. ¡Musiquita, señor! ¡Maestro, carajo! ¡Fuerte los aplausos, señoras y señores! ¡Fuerte los aplausos! Es que no es mi historia, no está funcionando. ¿Pero por qué yo piense? No, pero yo no quiero saber qué. ¿Y cómo pudiste haberme presionado? ¡Mi mejor amiga! ¿Qué te pasa? ¡No! ¡No es lo que tú crees! ¡No es lo que tú crees! Pero déjame explicarte, por favor Explicarme qué cosas y con lo que vine dijiste todo Pero yo te amo a ti Te amo, tú ni siquiera sabes el significado de esa palabra Perdóname Perdóname, mira, mira lo que tú significabas para mí Ya no me gusta ¡Qué bonitos ojos tienes, perro no vale! ¡Qué bonitos labios tienes, perro no vale! ¡Qué bonitos, miedo de amar! Ya no quiero saber sufrir, que no quiero, que no me amas. Ya no quiero saber sufrir, toma libertad antes de amar. Vuela con el tiempo, mariposita. Toma libertad Antes de amar Vuela con el viento Mariposita Vos escuchan los aplausos, señores Público maravilloso Vos escuchan las palabras Vamos, bien fuerte, bien fuerte Los aplausos, señores Fuerte las palmas Felicitaciones, hermano Gracias, hermano Continuamos con la fiesta Sentimiento calante ¡Gracias, hermano! Sensacional, señores y señores Espectacular ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! Recuerde, por supuesto Los grupos que ya participaron Prepararse para la segunda vuelta, por favor ¡Gracias, hermano! 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 ¿Dónde están los seguidores? Del grupo Macarina Guapracura Que se vean los aplausos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga la palma, la palma, la palma, la palma! ¡Vai un cuente que se escucha por favor! ¡Ello son el grupo! Macarina Guapracura En su presentación ¡Vamos! Los aplausos, señores y señores fuertes, las palmas ¡Espetacular! Los aplausos, señores y señores fuertes, las palmas Los aplausos, señores fuertes, las palmas ¡Vamos! 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 ¡Vengan los aplausos, señores! ¡Vengan los aplausos! 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 ¡Vengan los aplausos!